Voy aquí deslizándome como un taco así, en pleno invierno, y están listos estos caminos para llegar al río del diamante. Venimos con un solo objetivo, andamos tres individuos, ya no esperan, vean por aquí ya he deslizado otro. Andamos en pura chancla porque nos vamos a meter al río. Ahora, vamos a hacer algo que rara vez ha sido registrado en video. Y esta vez ustedes van a experimentar, van a conocer, cómo se hace este oficio, hobby, deporte, trabajo, como ustedes lo quieran llamar. Pero es diversión y al mismo tiempo, pues, sirve de algo. Este día vamos a garlear. Así que, acompáñenos. Y aquí vemos cómo viene bajando la creciente del río del diamante, lo cual será crucial para atrapar camarones. Bueno, allá se ve sucia el agua. Aquí sabemos que han pasado los otros dos elementos que formarán parte de este video. Bueno, si es que no son más de dos. Pero que ya me hicieron la convocatoria y ya me vine yo a buscarlo. Aquí en estas funestas montañas. Solo me han dejado las huellas. Donde han pasado aquí, algo me dice que por aquí, por aquí pueden andar. Un trote de vaca preocupada, dijo don Adán. Porque entre más tardemos, peor es la cosa. Este es el proceso de poner la mano, dicen aquí. Pero nosotros decimos la gorguera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No conocen el garlo, pues van a ver ahorita cómo es esta cosa. Pongo ahí la piedra. Ajá, ahí la piedra para que asiente. El garlo está pendiendo de una corguera, miren. A él le llamamos corguera, ¿verdad, Hidelito? Ahí está. Ahí vienen los sobrinos. Vamos a darle pa' aquel lado. Vamos. Aquí siento donde me chocan los camarones. Aquí tenemos, ah, está limpio. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Miren, como llueve. Vamos a contarlo. Y las embarazadas van también. ¿Algunas? Algunas. Allá está una. Estos son de los grandes. Ajá. Una mordida de esos. Una mordida de esos chocalín. Esas son las embarazadas. ¿Y este es pez de sapo o qué? Un pez de sapo. Este es lechoso. Ya ni los contamos. Es divertido, ah. Es divertido esto. Y este pez de sapo, lechoso. Este lo vamos a dejar afuera quizás. No, aquí te irás al lago. Bien, va. Alguna función debe tener. Sí, una función en la vida tienes que tener animal. El tremendo. Había como unos días quizás. Ah, no, sí. Había como 20. Como 20. Ah. Yo solo había tirado 4. Estas eran las embarazadas. Bueno, entonces, para los que no conocen el garlo, pues está hecho de varitas de Brasil. Torneado con bejuco de corral. Y aquí tiene pita, pero también se le puede poner bejuco. Vamos a ver, es una forma cilíndrica. De pita de nylon. De nylon lo tiene. Pero no se puede hacer bejuco. O sea, aquí ya... Vamos a ver. Hombre, ya sale un... Un caldo... Sabroso. Y apenas tres veces lo ha... No, dos veces lo ha sacado. Ahí está el sobrino poniendo. Veja. Allá está la piedra. Esta la ponemos. Acá ya tenía. Esta. Ajá. Entonces, el otro falta. Lo vamos a esperar un rato. O ya está... ¿De ahora? Solo termina aquí y vamos a... Ah, ajá. A darle, a darle. Ah, pues. Vamos a darle aquí. Aquí, démoslo. Ahí tengo. ¿Te puedo documentar esto, Fidelito? No, pues, dice... No, no documentaria. Sí. ¿Te vale la pena? Sí. Sí. Quedan para recuerdos. La gente conoce un poco de la cultura. Y decirles que a veces caen... Así como peces sapos que caen... Y lamas. Camarones. Que es la mejor versión. Porque estos se llaman chacalincitos. Chacalines. Vamos a quitar el otro sobrino. Vamos a documentar ahí la... La sacada del garlo. Tiene el garlo número tres. Vamos a ver. Está pesado el camarones. Ah, pero aquí. O piedra. Este tiene que tener más. En teoría. ¿Tiene que tener más? Sí. Sí. En teoría, este debería ser el que más chacalines. O será que el que menos tiene. Ah, es un tenazudo. Cuatro. 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 Sí. Está grande. Este lo vamos a dejar ir porque está embarazado. Vamos a ver cómo tiene los huevos ahí. A diferencia de otras especies, la hembra tiene los huevos aquí. Vamos a dejarlo ahí. No, esos son huevos, los otros son testículos. Ahí está. No lamento eso. Tenía menos. Él tenía menos. Quizás tenía menos tiempo de estar adentro, ¿no? Sí, está bien. No, pero ya está llena esta bolsa casi también. Ya está la sopa, sí. Vamos a devolver al Carlos a su área de trabajo. No hombre, ya están otros coladores ahí arriba. Ahí vemos otro carlero. Una turbia apropiada para la pesca. Le ponemos una piedra para que asienten. Y ahí queda. No era necesario porque queda bien. Queda bien, ¿no? Ajá. Es solo la señal. Ahí está la señora. Aquí recordando al tío Mario que me dejó un regalo. Me dejó puro gringo. Espere la cámara. Espere la cámara, el carlero. Estamos aquí documentando el paso del río Bravo. Ahora sí. Entrele. Está lleno, pero de basura. Ajá. No hombre, quizás hay buenos chorrerones para poner galos. Nosotros los hemos arreglado. Ajá. No, pero que pase el río o algo. Vamos a ver. Ojalá que haya un camarón manudo. Ni uno tiene. Qué pobreza. Esa es la que menos cae. Pero el problema de tirar la chacalín que abajo está otro filtro. De tirar las hembras. Ajá. Pero la tiramos en la orilla. Tal vez no se quede ahí. Ajá, por ahí. Pero ahí en el mar de la chacalina. Esa es la que no tienen. Ahí estaban dos grandes. Ahí estaban dos. Ahí estaban dos. Aquí está otro, ve. Ah, este es el que nos escapó. Que lo habíamos dejado en eso. Y en la primera escurrida. Ah. Ese sí que no se fue porque no quiso. Sí. Estaba esperando su hora. Este era todo, bro. Sí. Este era todo. Listo. Trabado. No hay ni uno ahí. A ver si quedan de las tenazas. Un huesito. Un huesito. Un huesito. Un huesito de peluche. Aquellos de abajo no les va a caer mucho. Un huesito. Un huesito si no se agarra. Yo le daba como que aquellos y vamos ya. Ya tienes. Ah, ya lo tenemos. Aquellos. 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 Que están allá. Salieron huyendo cuando me vieron con la cámara. Ellos son de otra tribu. De otro lado. Una tribu que no nos deja filmar. Aquellos que andan allá con la atarraya. Y ahora quieren ir acá. Es como lo que pasa es que allá se vi un poco. Aparte que. Pasa ya. Si nada. A ver. Te vas a poner ahí. A relajarte el solo. Para que veas aquello de los tiros de abajo. Ajá. Verdad. Si porque quise el escapo. Al final del día no hay que contarlo. A ver. A ver. A ver. A ver. Te asuntas y Eva. A ver. No hay. No hay. No hay. No hay. Ajá. Hay que arriesgar que venga la creciente del toro también. Esto se llama Garliar señores. Desde El Salvador pa'l mundo. Ajá. En el río del diamante. Sí, sí. Pensaron que tenía largo alcance en la cámara. Escaparon. Ayala. withes, en las líneas de orden. Gracias.